Me anime a hacer el corrido de quien yo les voy a hablar De un hombre muy conocido que mucho se oye mentar Caballos a la alta escuela los monta José Galván José Francisco se llama Galván es su apelativo Arrendador de caballos del estado potosino En Texas estuvo un rato por allá aprendió este oficio Caballos de todas sangres José Galván los amansa Los hace de buena rienda sin importarle la raza Le gusta montar potrancas que sean muy anchas de nancas Vas a ser alguien en la vida tienes que aventarte al ruedo Un día conoció a los gringos se hizo amigo de los buenos Ahora ya es arrendador pero de los menos buenos Caballos de buena sangre son los preferidos del Azteca español y entre otros salen muy buenos también Todos son bien entendidos porque los tratan muy bien Arrendadores hay muchos y en realidad se respeta Pero ese de la ribera ya les ha puesto la muestra Si quieren un buen caballo con José Galván lo encontrarán Caballos de todas sangres José Galván los amansa Los hace de buena rienda sin importarle la raza Le gusta montar potrancas que sean muy anchas de nancas Los hace de la rienda sin importarle la raza Los hace de la rienda sin importarle la raza